Hola Tanuki, checa las noticias de hoy. Asus y Demon Slayer se alearon para entregar una genial colaboración. Se trata de una línea de hardware relacionada con el mundo de Kimetsu no Yaiba. Para empezar tenemos una tarjeta gráfica Asus GeForce RTX 3060 TUF, una laptop Vivo Pro 14 OLED con un procesador AMD Ryzen 7 5800H, por último un router inspirado en el aspecto de Inosuke Hashibara. Lo malo es que solo están a la venta en Japón. Crunchyroll anuncia nuevos doblajes, incluyendo series que siguen en Simulcast de la temporada de verano 2021. Estas son las series que tendrán doblaje al español y otros idiomas. I'm Standing on a Million Life, segunda temporada. Battle Game in 5 Seconds. Miss Kobayashi's Dragon May S. The Slime Diaries. Atlus ha lanzado una página web para celebrar el 25 aniversario de la franquicia Persona. En ella se muestran 7 proyectos nuevos que se anunciarán entre septiembre de 2021 y otoño de 2022.